Muy buenas a todos, rojiblancos y rojiblancas, ¿qué tal, cómo estáis? Y no es una pregunta, ¿cómo estáis ahora mismo? Porque esto no tiene palabras para explicarlo, yo de verdad que lo que tienen los postpartidos en caliente es esto, que todavía no te da tiempo a asimilar y menos aún si lo que puede terminar esta noche es lo que ha pasado. Por supuesto, hemos ganado en la novena, el Almería ha sacado los 3 puntos del Real Arena, 0-2, que por cierto lo dijo Mario en la previa, para los que no lo habéis visto, lo ha dicho en la previa antes en Twitch, y hemos sacado los 3 puntos definitivos para el ascenso virtualmente, el Almería es equipo de primera división virtualmente. Matemáticamente, pues se está a expensas de lo que suceda mañana o hoy, si estáis viendo el vídeo el sábado, el Valladolid y el Eibar. Pero sin lugar a dudas, si no es hoy, será mañana, si no será la semana que viene, es una fase ya en la que da igual cuando sea, lo que pasa es que todos llevamos por dentro, lo sabemos que va a ser, y esa es la cuestión. Muy buenas, Mario. Buenas noches. Y se puede decir eso, el dicho de buenas noches, muchas veces que no pega, pero hoy se pega, buenas noches. Muy buenas. Qué bien suena. Muy buenas, Mario. Nada, ha sido tremendo, o sea, no somos conscientes todavía de lo que vamos a conseguir, ya sea mañana, la semana que viene, como bien has dicho, o para siempre. O sea, buen debate ahora, buen debate ahora si, bueno, pues eso, si queremos subir mañana, queremos subir el sábado, ahora si es verdad, ahora si es verdad que podamos decirlo. Sí, ahora ya sí. Bueno, ahora ya. O sea, que preferimos tal, y yo sinceramente ya lo digo desde la primera, desde el comienzo del vídeo, prefiero subir el sábado en casa, porque es que mañana va a ser un poco raro, o sea, además me pilla afuera, así que, no, nos perderemos, nos perderemos la cosa, o sea. Sí, sí. Así que, bueno, pero veremos, mañana, es que estoy viendo un empate de la Real League y tragándonos el partido del Eibar, así que, bueno, veremos bien, veremos bien. Pues, se avecina tarde de infarto y esperemos que no haya gol en la Gauna en el 90, porque probablemente en ese caso tengamos directo especial en la plataforma morada, perdón, para todo aquello al que quiera verlo y que quiera disfrutarlo, si hay una posible celebración. Lo cierto es que, a expensas de todo eso, a expensas de que lleguen los puntos ya matemáticos, que hagan matemático el ascenso, hasta ahora no hay nada matemático. Lo cierto es que la Almería está, si no me equivoco, a dos puntos del ascenso. De hecho, está cinco del Valladolid y el Valladolid, ganando el partido suyo, se pondría dos. Con lo cual, el Almería, con dos puntos, sería equipo de primera, pero lo cierto es que, ganando un partido, y como todos sabemos y todos queremos, debe ser el de la semana que viene en casa. O sea, no hay mejor fin, no hay mejor broche para esta temporada que cerrarlo con la afición, tras toda la segunda fase de recibimientos, de afición volcada, del ayuntamiento, de mensajes. Vamos, miles de mensajes de ánimo, miles de oleadas. Es el broche de oro, y aunque todavía no vendemos la piel de los saltes de cazarlo, pero el Almiria tiene pie y medio en primera división. Es increíble lo que hemos dicho, no somos conscientes todavía de realmente lo que hemos hecho y lo que podamos certificar mañana o la semana que viene o la siguiente. Y bueno, yo creo que ha sido como resumen de temporada, yo creo que más que merecido. Así que va a ser increíble, o sea, es verdad. Nunca hemos visto una provincia tan volcada como estos días, y esta semana, porque ha sido increíble. O sea, partido entre la Molivieta, sold out, agotada en la entrada, se llenó en el campo, se cantó el Ina Capela increíble. Así que nada, qué mejor premio que este, fuera de casa, y sabiendo ya que ganando el Alcorcón en casa la semana que viene, oficialmente equipo de división. Sí, sí, yo todavía no me hago a escuchar eso, eh. No me hago a decir que hemos ganado y que la semana que viene, si ganamos, somos equipos de primera división, si no antes. No consigo asimilarlo. Bueno, Mario, si te parece, hablamos del partido, porque ha sido bastante interesante, bastante movidito, y la verdad es que, en líneas generales, a mí me ha parecido un serio partido en Almería. He leído opiniones durante el descanso y demás, de que no le estaba gustando a la gente el partido, pero es que yo creo que no entendemos que hay partidos en los que se requiere de otro tipo de fútbol. O sea, no es que haya practicado un fútbol antiestético, ni mucho menos, sino que el Almería no puede ser dominador en todos los partidos, principalmente porque no estaba jugando en casa, y segundo, porque el Almería, el dominio del partido, no lo ha llevado a través del balón, sino a través de la efectividad de ser peligroso en cada salida, porque, vamos, eso lo percibía que cada vez que salía de Almería era ocasión de gol. O sea, ocasión manifiesta y muy peligrosa, y sobre todo eso, el dominio ha estado ahí, el dominio ha estado en las áreas. Es que el Almería, en ese sentido, ha sido, vamos, espléndido y un partido, que ahora lo analizaremos individualmente, fabuloso, es grande rasgo. Es verdad, no ha sido un juego brilloso, pero eso de que se ha jugado mal, yo creo que estamos mal acostumbrados, ¿no? Porque, mira, las estadísticas, y es que de hecho las voy a decir, porque son casi inmejorables, o sea, pero sí, es verdad que el equipo no ha estado igual que otras veces, pero bueno, es que esto es una división, ¿eh? Y mira, las estadísticas son, 11 remates, la Real Sociedad, 1 a puerta. Y ha sido en el último minuto que ha despejado Fernando del Puñoz. Sí, 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 es que hasta ese momento no había parado nada Fernando. Y 10 remates de la Almería y 7 a puerta. Exacto, ya está. O sea, no hemos sufrido tanto, o sea, no hemos sufrido apenas nada. Otra portería cero, cuarta portería cero seguida. Cuarta victoria consecutiva. O sea, es que no nos han regalado nada. O sea, otro debate que se puede abrir ahora, si quieres, es el tema de los penaltis. Yo creo que esperemos los penaltis para darle emoción a la liga. Yo era la única persona en la que me quedaba por confiar, lo decían los directos. Todavía no ha tirado por Tillo, por Tillo, falta por tirar por Tillo. Cuando he visto que ha cogido el balón, yo he respirado tranquilo y digo, ya toca. Pero sí. Se le ha quedado mal, ¿eh? Se le ha quedado algo centrado. Es lo que... Sí, pero bueno, la verdad es que el portero está bien, o sea... Sí, pero igualmente... Y ha pido salir el penalti. Y en ese momento me he quedado loco. Me he quedado loco. Y hoy hasta... Pero bueno, la de Sadik puede tener mejor buenos partidos, pero es que siempre corta. Ya sea un penalti, una asistencia hoy, a provocar penalti... Siempre, siempre te hace algo. Lo de Sadik es... Si no tuviera esas decisiones que toma de hacer dos regates de más en jugadas que tiene que decidir él antes... Tiene potencial para romperla el año que viene y para que paguen por él cifras que superen lo de Darwin. Porque es brutal lo que le da el equipo. O sea, el penalti ha venido de un pelotazo en el que llevaba 15 minutos de segunda parte, dominando el Sanchez y la Almiria no ha conseguido salir. Pelotazo. Y Sadik se lo ha guisado el solo y se lo ha comido. Le ha faltado rematar. Pero ha sacado el penalti. Y luego en el gol de Lazor, semejante. Él ha ganado el balón, que por cierto le han hecho falta, pero ha seguido el juego. Y la jugada era de él, que también me pone los nervios en esa jugada. Porque tenía que cerrarla a él, pero bueno, al final le ha salido bien. Otras veces no le sale bien. Y Lazor ha certificado el gol que minutos antes, en la primera parte, Rodrigo Eli había conseguido el primero. Pero adelantando a la Almiria con ese cabezazo. Que por cierto, 45 minutos de él, pero sobresaliente. Realmente. La imagen de Lazor hablando para los micrófonos de gol. Y apareciendo Sam. Y él ha metido un poco, pero no sé cómo nos ha caído. Eso lo revisan en el bar y cuidado. Sí, claro. Y bueno, acabo de hacer una declaración. Sam, para la radio y la postura de la Almiria en Twitter. Una declaración de Sam Costa. Que dice que está con dolor, pero que hace lo que tenga que hacer por el equipo. Que no necesita motivación. Que sabemos que depende de algo por la Almiria. Así que otro más, que se une con Fernando. Que juega con dolor esta última jornada. Así que muestra también el grado de implicación del equipo. Sí, sí. Sobre todo que no solo quieran perder por nada del mundo. O sea, Fernando yo creo que tiene que estar ahora mismo doliéndose. Pero vamos a rabiar. Lo lleva arrastrando desde Burgos. Y hoy en ese despeje lo ha notado. Y yo creo que tiene que estar bastante jodido. Pero eso no le impide continuar. Y es sobre todo eso. O sea, un acto de voluntad. Y más allá con el corazón que con la cabeza y con las piernas. Porque es decir, yo quiero estar aquí con las fechas estas. En las que se recordarán luego que ascendimos. Entonces, bueno. Jugadores de corazón del club. Como cuando el penalti en los últimos minutos. Que ha reclamado la Real. Y que no había nada. Vamos, no existía ahí nada. Porque ha sido un piscinazo de Lobete. Y así se han tirado por el Carrizo y Samu a recriminárselo. Que ha sido piscinazo directo. No me lo ha parecido tanto a mí. De hecho me ha parecido penalti. Pero viendo la repetición luego, acierto total del árbitro. Sí. Mira, estoy viendo también la foto esta del equipo. Que se hace en el perpetuario hasta finalizar el partido. Lógicamente, la felicidad. Es increíble. Y la ha subido Juanjo Nieto a Twitter. Y ha puesto... Y pobre del que quiera robarnos la ilusión. Claro que sí. Claro que sí. O sea, poco se habla también del grado de compromiso de Juanjo Nieto. Que a pesar de estar lesionado, se pega todos los viajes con el equipo. A diferencia de otros jugadores. Como por ejemplo, Uy Ramozani. O Tumi. Que no es obligación, ni mucho menos. Claro, no. No le estoy dando... No, no, claro. Por eso te digo. Por eso te digo. Por eso te digo. Por eso te digo. Que no se ha pegado este viaje. No. Es que se ha ido a todos. Desde que está lesionado ha ido a todos. Y es que es tremendo. Y sobre todo hablamos de Juanjo Nieto. Que no es de la O. Ni Fernando. Que llegó este federano a Almería. Y que no es ni almeriense ni nada. O sea... Es brutal lo que se ha conseguido. Si ni más lejos. Rodrigo Eli. Que lleva aquí Rodrigo. Dos meses y medio. Y se ha ganado ya el corazón de toda la afición. El puesto desde el primer día en que llegó. Y vamos. Dos goles claves en el ascenso. Sobre todo el de Valladolid. Pero claves. Los dos goles que ha hecho Rodrigo Eli. Entonces. Y sobre todo esa... Esa... Revitalización a la hora de... Del jugar el balón parado. O sea... ¿Tú recuerdas antes que la Almería hiciese gol a balón parado? No, no. Esta jornada va con un parado. Está siendo tremendo. Es que... O sea... Nunca la hemos visto en el... Ni con Rubin ni con nadie. Con nadie. No, no. Con nadie. Y ha sido Rodrigo Eli. Dos goles. La semana pasada también. Babich. Brutal. Y la que se valía en el almería el sábado. Va a ser tremenda. No sé si sabéis quién es James Dodd. De Fox. Sí. De Estados Unidos. Sí. Va a venir para Almería. Va a venir Divo Plaza también. Y Turki... Vamos. Digo yo que vendrá también. Estoy viendo ya a Turki desnudo en la ruba. Y a los amigos esportinguistas y malagueños también le hemos hecho un favor. Eso quería decir. Hoy le hemos hecho un favorazo al Sporting y al Málaga, como bien han dicho. Pero hemos salvado también al Zaragoza matemáticamente. Matemáticamente, ¿no? Matemáticamente el Zaragoza ha salvado. Pues nada. Yo creo que... O sea, lo que sea criticando a la almería, que hemos recibido mucha mierda de aficionados de Zaragoza, Sporting... El Málaga, ¿no? Yo creo que... Sí. Para la alegría. Para la alegría acción. Puede estar bien. Ya está bien, sí. Ya está bien. Y ya está bien, yo creo, a segunda división. Yo creo que ya está bien. Ya es cuestión de tiempo. O sea, no es nada matemático. Ahora puede surgir una hecatombe mundial, histórica y sin precedentes. Pero todo apunta a que la almería ya tiene muchísimo terreno ganado. Lo tiene ya en la palma de la mano. Lo está tocando con los dedos. Y si no es mañana, va a ser la semana que viene. Así que, si te parece, lo vamos dejando por aquí, Mario. Porque yo creo que ahora mismo estamos ya en un punto de los nervios aflos del piel. Que no sé cómo se nos va a hacer el cuerpo para aguantar una semana entera. Total, o sea, yo no sé ya. Si no se sube mañana, bueno, si se sube mañana, pues ya nada. Pero si no se sube mañana, la semana se va a hacer muy larga. Muy larga porque... Recordemos, para el que no lo sepa, que para que la almería suba mañana sábado o hoy sábado, si lo estáis viendo ya en el día, necesita o una derrota del Valladolid, con la que la almería ya sería equipo de primera división matemáticamente, o un empate del Valladolid frente a la Ponferradina y una derrota del Eibar en Leganés, que juegan uno detrás del otro. Entonces, esas son las dos opciones que tenemos. Y habrá que estar pendientes, habrá que estar atentos en Onda Rujiblanca. Por si hay que salir a celebrar algo, habrá que estar preparados, ¿no? Bueno, a ti y a mí nos pido un poco el ajo. A ti y a mí no, pero hay gente, hay gente. Sí, ya mandaremos a alguien para que vaya. Sí, sí, sí. Nos trajamos en la plataforma morada mañana en directo, porque seguro que algún directo puede caer, ya sea para Valladolid, para el Eibar, o un posible ascenso, quién sabe. Así que cuidado. Lo dicho, mucho ánimo al Sunset tras esta derrota y, sobre todo, muchas felicidades a la afición de la almería. Disfruten, disfruten lo que estamos viviendo, porque esto no, de verdad que no se vive todos los días. No lo sabe nadie mejor que vosotros. Por los que han sufrido tantos días, por los que han estado en Lugo, en Córdoba, por los que vieron bajar contra el Valencia, por todos los que han aguantado todos estos años de mierda, muchísimas felicidades y disfrutadlo ahora. No te pongo ni una coma. Nos vemos y esperamos la plataforma morada. Hasta luego. Adiós.